Reflexión de Charles Chaplin Hace unos días, se celebró el cumpleaños 125 de Charles Chaplin Y aunque él ya no está con nosotros, sería bueno recordar sus tres declaraciones sentimentales Uno, nada es para siempre en este mundo, ni siquiera los problemas Dos, me gusta caminar en la lluvia, porque nadie puede ver mis lágrimas cuando voy llorando Tres, el día más desperdiciado en la vida es el día en el cual no hemos reído La vida es para disfrutar con lo que tienes, sigue sonriendo Por favor guarde estas hermosas palabras Un buen amigo es igual a una buena medicina De la misma manera, un buen grupo de amigos es igual a una farmacia completa Los seis mejores doctores del mundo son Luz del sol, descanso, ejercicio, dieta, autoestima y amigos Manténlos en todas las etapas de tu vida y disfrutarás de una vida larga y saludable Si ves la luna, verás la belleza de Dios Si ves el sol, verás el poder de Dios Y si ves el espejo, verás la creación más maravillosa de Dios Entonces cree en ti Todos somos turistas y Dios es nuestro agente de viajes que ya ha fijado todas nuestras rutas Nuestras reservas y destinos Confía en Él y disfruta el viaje que hoy llamamos la vida La vida es solo una, vívela hoy Y comparte esta reflexión con todos aquellos que estén deprimidos el día de hoy Y no se den cuenta de lo maravilloso que tienen al alcance de sus manos Pero si no se den cuenta de lo maravilloso ¡Tantén metafol, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video